Bueno amigos, aquí les traigo un video rápido acerca de la situación ahorita que está pasando en México que están habiendo muchos temblores. No ha habido hasta el momento más de 5. Han habido entre 4.5 y 4.7. No han pasado de 5 porque yo los he estado siguiendo. Yo tengo toda esa tabla de todos los días de cuáles son las escalas que han habido en cada país. Ahorita hay que estar pendiente más con otros países del sur, del sur, de Sudamérica. Centroamérica también está temblando. Yo les voy a explicar un poco brevemente esto. Pasa lo siguiente. Ahorita estamos en un problema con todos los gobiernos. Estamos en problemas de guerra. Hay prácticas debajo del mar. Hay prácticas que ustedes no están viendo en las bases de los Estados Unidos. Creo que México, como es aliado de los Estados Unidos, tiene base allá. Por ende, se mueve la tierra mucho porque ellos están haciendo prácticas. Ellos hace poco, Rusia tiró un misil y eso afecta a la tierra. Por más que el misil vaya al mar, afecta a la tierra. Los Estados Unidos están haciendo prácticas también. Porque ya la guerra va. Yo se los dije, ustedes crean o no crean. Ya estamos en guerra, que está fría, les dije. Pero ellos, todos los del Army, ustedes no lo ven. Pero ellos tienen base en casi todos los países aliados. Y en México también. Entonces, esto no lo ven los mexicanos porque ellos tienen estratégicamente debajo del agua. Hasta debajo del agua tienen mar, tienen torpedos. Torpedos tienen bases, tienen ciudades debajo del mar que las personas no pueden ver. Tienen misiles debajo del mar. No nada más en la tierra, debajo del mar. No solamente en el aire. Porque no tienen, ellos tienen mucho armamento, muchas bases, mucha tecnología. Igual Rusia, China y todo esto. Pero del lado de acá, de México, por eso es que la tierra está un poco tambaleando. También existe la teoría de que ustedes saben que los gobiernos son manejados. Supuestamente son los gobiernos, pero los que manejan a los gobiernos son entidades bancarias. Los dueños de las grandes entidades bancarias, dueños como Rockefeller, como los dueños de la televisión, como los Hilton, los dueños de la cadena hotelera. Gente que nosotros no sabemos, que nosotros no sabemos. Y resulta que ellos manejan todos los países, los del mundo. Entonces, mientras México pase algo, a veces pasan terremotos y son provocados también en convenio con toda esta gente que son mazones y con los gobernantes, para así México estar siempre endeudado con los Estados Unidos o con otros países europeos. Para que ellos siempre estén pidiendo prestado, ¿me entiendes? Que México está lucrando, el gobierno siempre está lucrando con la vida de los pobres. ¿Quiénes son los que se les cae en la casa? A los pobres. No a los ricos, ¿me entiendes? Entonces, ellos con ese dolor, ellos lucran. Entonces, yo ahora mismo, yo les voy a hacer rápido, del 1 al 15 de abril, a ver si va a haber un sismo de más de 5, de 5.5. Vamos a ponerle de 5 en adelante. A ver si va a haber... Yo les garantizo que no, que van a seguir pequeñitos, muy pequeñitos, pero yo les garantizo que no, no va a haber algo tan, tan, tan grande en México.